Ahí lo va a ver en el grupo El grupo se llama Atrapados en los sesentas Son señores ya grandes De la época de Myanmar Y la batería se puede decir Pura música de las viejitas tocan Fragando Nos veremos a rockear Mi mamá y yo con la banda Estamos rockeando Está tomando medicina Está tomando medicina ¿Estás sabrosa o no? ¿A qué no estás diciendo? ¿A qué no estás diciendo? No, estoy grabando ¿A qué no estás diciendo? Unas gringas Ya con de De trompo ¡Gracias!